Muy buenas Barbones, que tal, como estamos? Aquí va Man el día de hoy, vamos a jugar con V en la jungla Vamos a jugarla con Bull de Letalidad Y bueno, traemos lluvia de espadas Porque, bueno, me dieron ganas Porque un seguidor en Twitter, un suscriptor Me mandó pues una pentakill que se hizo con Bill de Letalidad Y dije, bueno, tengo ganas de jugarla Así que si no me siguen en Twitter o Instagram Pues seguirme allá, porque allá es donde checo esas cosas Y me gustó la Bull, ¿no? Dije, vamos a hacernos el eclipse Que está bastante bien Es un ítem que te da buen sustain combi, te da daño Y esa Bull one shot que... Bueno, ahorita no voy a hacer el pull clear Porque no me vale la pena de nada O sea, ir a los golems y eso De hecho, no me parece rentable ahora mismo Quiero hacer la Bull esa, para hacer one shots El electrocutar, sigo pensando que no es una muy buena runa actualmente Ahora mismo lo que funciona mejor es la lluvia de espadas Y vino esta como que de gottier No es un super campeón actualmente en el meta Pero sigue estando relativamente bien, ¿no? Funciona Entonces, la cosa va a ser eclipse de primer ítem Y después de eso, el otro ítem de Letalidad que viene bastante bien Es la... Esta... ¿Cómo se llama? Se me olvidé el nombre del ítem Ahorita lo checo Pero... Eh... Es este... Eh... Ya hace un año creo que pasó de que sacaron ese ítem de Letalidad Lo sacaron con la nueva temporada anterior Y ese va a ser el que nos vamos a armar Eh... Hecarim va a ser difícil, eh O sea... Hasta que no tenga mínimo un poquito de AD No creo que le gane Tengo la lluvia de spas pero no tengo daño Y estoy aprovechando mi pasiva para pegar el daño Y ver si saco un gank en bot O en mid Pero en mid no se ve gankeable Posiblemente si el Hecarim intenta gankear nivel 3 Pues sí, pero... De momento parece que no, eh O sea... De momento... No se ve ningún gank por ningún lado Tal vez gankean al mid La botlane tampoco Como que está un poco adelantada la Morgana Ok, Hecarim va a bot Bien, voy a bot Voy para bot, necesito terminar esto Voy rápido, voy rápido, voy rápido Pero pégale Pégale Bien Voy, 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 voy Ok, flasheó Uy, qué buena Asistencia A ver, no le pude pegar el flash Q Pero salieron dos asistencias Les volteamos el gank Eh... Nada mal, nada mal Uy A ver Ah, yo creo que sí estamos bien Si le pega la... No, va a tirar la Q este tipo Vamos a hacer el cangrejo Para asegurar este Y tal vez el de top lane Ya debería de irse Jhin, eh Necesita resetear Se está quedando de más Voy a maxear primero la Q Y eso Hicimos un counter gang Si me imaginé Que posiblemente había un gang en camino a bot Por lo de... Por cómo se posicionó la Morgana de la nada Hay farm de aquí La bot lane, cómo la veo La veo, se va a pelear No, no se ve que va a ir a gankear Y el Hecarim tiene que estar por top Simplemente por el cangrejo Ya sabía que estaba por top Ok, voy para acá A lo mejor podemos hacer algo aquí Ok, bien Pues yo creo que sí lo mataba La verdad Talon Si no se hacía para atrás Tenía con qué Tenía el Ignite Aunque no tiene el... No tiene el daño suficiente Yo creo Por el escudo mágico Ahí está Este está muerto Se queda muy atrás el Talon O sea, imagínate que ahí era otra kill Si Talon no hubiera reaccionado No responde muy rápido Seguramente jugará con cámara bloqueada Que hay gente que... Hay mucha gente que juega con cámara bloqueada Y se da cuenta muy tarde De la reacción que tiene que tener En cuanto el aliado salga del arbusto Tienes que reaccionar O sea, lanzarte Quiero ayudar al top Yo quiero ir a comprar Yo estoy aquí farmeando Tranquilo, tranquilo Todo el mundo quiere... Quiere gank Ya ganké mid Ya ganké bot O sea, en 5 minutos Ya he hecho 2 ganks Bastante buenos Pero no le spameen Así al jungla Necesita también hacer lo suyo O sea, yo también tengo que farmear Ok Por acá Vamos por allá Creo que está guardeado aquí Porque Volley salió por bote Entonces vamos a ver qué pasa Volley es nivel 6 Y este tipo es nivel 5 La garra se la guardó ¿Hola? ¿Qué pasó con la...? ¡Wow! Va a 0-3 ¿En qué momento va a 0-3 este tipo? ¿En qué momento se murió tanto? Se murió ya 3 veces con razón Volley es hiper fedeado No sé si tenga que armar El eclipse va a ser perfecto Y de hecho no había comprado yo Y Volley ya había comprado También por eso mismo no le bajé nada Pero... Bueno, aquí ya sabemos Un feather De cuidado Vamos a mutearle los pings Porque seguramente va a estar spameando Todo el juego Gankéame, gankéame Es que soy buenísimo Gankéame la línea Gankéame la línea Porque... No, o sea Ignorarlo No pelees eso No pelees eso Ok, tal vez si lo gana Creo que deben de irse Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Ok Voy para allá Voy para allá No Me lo hubiera... Te hubiese hubiera tragado la jugu Voltea jugué Subí justo el nivel En el momento adecuado Holy shit Hubiera estado bien Que la serafin se tragará la Q Para poder... Para poder... Hacer eso No, pero estuvo bien Es el primer dragón Es que tampoco hay que forzar tanto Por un simple dragón Al principio Si se pierde un dragón No pasa nada Tal vez si es el alma Y es un alma importante Como la de los océanos O el... O el infernal O incluso el de tierra O montaña Ok Pero si no es un objetivo Así que es el primero Yo he visto muchos junglas Que pierden Por... Por pelear objetivos Así en early Un dragón de vientos El primer dragón Y se tiran en desventaja Dejar ese dragón Y buscar luego otro objetivo Me falta mucho Para el eclipse Uy Este farm Hubiera agarrado este farm Pero Cuidar que no los vea El enemigo Por ejemplo Si yo me hubiera mostrado Ahí por agarrar los minions Eh... La botlane Ya estaría alerta De un gang mío Pero ahora mismo No están Y yo tengo el flash Para hacer mi entrada Creo que Morgana Guardé aquí Mmm... Vamos a ir con cuidado 42 segundos Tengo la ulti Para allá Ya lo marqué Rápido, rápido Está muy lento Oh Le alcancé a pegar Buena y media asistencia Le alcancé a pegar Incluso me pegó La... Me pegó la Q Morgana Y alcancé a pasar Igual Oh no Me pegó el root La cena Bien, ya está AD carry borrado Faltaría Comprar Ok ¿Qué cariño? Tal vez intenta Proteger bot Oye Que extrañaba Jugar v La verdad O sea El v Está No sé Es muy divertido El one shot Que tiene esta cosa Voy por acá Por atrás Lo encierro No Olvídalo Cuidado Estamos Morgana O sea Tal vez Si podíamos Sacar kill Pero seguro Me moría O no Fallé ¿La volteo? No La fallé Horrible Esa Es que era irse Era irse No era quedarse Se overextendió Mucho Jin O sea No puedes pelear En una zona Aquí Esta zona Es un poco peligrosa Para pelear ¿Por qué? Ellos tienen la torre Nosotros no tenemos Nada O sea Ellos sí o sí Tienen ventaja Porque si ellos Están bajos de vida Van a acercarse A su torre Y vamos a Vamos a tener Un enemigo extra Aquí En cambio Si están acá Ok Podemos pelear Pero están aquí O sea Y a la mínima Que se le baje la vida A uno Van a ir a su torre Entonces no era buena idea Por eso mismo Yo no quería pelear Era muy arriesgado Vamos a jugar Con esto Tenemos para Comprar Ya tenemos El eclipse Primer ítem Y a Hecarin Pues está fedeado Se fedió Bastante Habrá que comprar Algo para bajarlo Seguramente Necesite A ver Morde No sé Si siquiera Gantear la línea Sé que puedo Matar a Bolly Y quitarle Tal vez la racha Y eso me daría Bastante ventaja A mí Dependerá un poco También de si Tengo error No quiero Me quitar sin error ¿Seguro? No Está muy alerta Bolly No es tonto O sea Mira ves Ya se fue al instante Hay un war Por aquí tal vez Voy a guardear aquí Vete 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 ¿Por qué se queda Si está viendo Que Morgana Lo está rodeando? Voy a moxearme la W Ok Voy a hacer esto Que cariño Esta bot El Jhin Es muy malo O sea Jhin no tiene No tiene No tiene noción De De que Si el enemigo Está cerca Es que Se le avisó Pero enciérralo Con la R Ultéalo Estoy esperando Que llegue El value Listo Se fue El heraldo Uy El Jhin Está flameando La Seraphine Talon no tiene R No creo que pueda Hacer mucho No tiene ni mana What Wow Pega mucho Oh No estoy muerto ¿A matar? No Holy shit Dios mio Este juego Está difícil Vamos a comprarnos Esto Vamos a comprar Esto Debería de mejorar Mis botas Ya Voy a ir a comprar Tavis También Y voy a ir Comprando también La otra parte Para el item Este Necesitamos tirar El heraldo Ya Debí tirarlo En mid A ver si saco Las placas Antes de que caiga En bot No se puede Ya Rápido 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 Ay no Creo que no va a pegar Pega 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 No Dios Que mala suerte Deberí tirarlo Antes Pero porque El gino Se calla O sea Si están todos Mid Pucha bot Y ya está Eso te beneficia ¿Para qué vas? Oh Dios mio ¿Por qué Viene a mid? Mis condolencias Seraphine No siempre No siempre No siempre se tiene Una de carry Listo O sea Bueno Yo quiero ser Mi red Y todo ¿Eh? Creo que viene Hecarim Para acá La cosa está Jodida Cuando Es que no No sé Juego difícil Juego difícil Pégale a uno No No le pego a nadie Olvídalo Mátalo No le pega Nada El gin Te lo juro No vi O sea El gin le pegó La cuarta bala Y no le pega Nada O sea Todas las líneas Están Jodidas Jin Creo que Lo curó Esto es Un arranque Por si no lo había dicho Gente Buena De talón Tenemos que Hacer el red Ir para allá Tengo que Mantener también Las Uy Llevo muy poquitos Minions Me morde Demasiados pocos Gente Tenemos Para Para poder One shotear A quien sea Incluso A Hecarim Ya tengo el item De hecho Voy a Voy a Esperarme tantito Cuidado Miren Este posicionamiento De gin Es erróneo ¿Por qué te vas Por aquí Si puedes ir Por tu jungla? Ah Es verdad El triquet rojo No lo había cambiado Cuidado Dragón Cuidado Yo mato a Senna De hecho De hecho Puedo borrar La escena Ya Uy no 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 El gin Está Trolling ¿Por qué? ¿Cómo llora este gin? Holy shit ¿Qué? ¿Qué? Hay que dejar Hay que dejar A ese dragón Hay pelea En top Hay que matar Al Por acá Tengo que matar Al boli Tiene 500 De oro El peor equipo Abertalon Es el único Que se salva Y la Seraphine Un poco Pero Lo que es el top Y el AD Carry O sea Todo el mundo Está muriendo Esto es un control Me gustaría Aquí mínimo Escribir un poco Cuáles son los errores Que estoy viendo Primero que nada El El morde No sabe jugar pasivo Eso quedó claro Creo yo Perdió línea Contra un tanque Como boli Cosa que Me Sorprende un poco Y Y otra El gin No deja de quejarse Porque su soporte Hizo rotaciones Eh O sea El soporte Hizo rotaciones Que no eran malas De hecho Eran bastante buenas Y funcionaron Ayudaron al equipo Pero es que Vamos a comprar El de este coleccionista Y ya se puso a trollear O sea Es mejor Que se vaya a FK Yo creo que ayuda más Y se va a FK Sinceramente Pero pues Es lo que hay Es lo que me tocó Cuidado Cuidado No amigo Está entiando O sea Ya la Seraphine Está trolleando También Se gana Se gana No creo que se gane La verdad Es muy difícil Ay Dios mío Que asco De flayer Molly se llevó Al otro Uy Tienen que irse Ahí Quiero agarrar A alguien Mal posicionado Aquí Se va Que bueno Se fue Creo que alguien Debería de mal posicionarse Tal vez la Sena Farmeando esto O el Hecarim Hecarim Sena Pero el Hecarim Me va a borrar Y van a llegar Los otros Ahí entonces No tiene R0 Creo que ya perdimos Igual Si entro aquí Me voy a morir O sea Un poco Imposible La verdad No No viejo Oh Dios mío Difícil 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 Gente 0-8 Morde Kaiser Madre de Dios Se va a morir El Midlane jugó bien Yo jugué bien Pero Un 0-8 Y un Dade Carry Que se puso a llorar Todo el juego Más Una Seraphine Que se puso a trollear Porque se tilteó Igual la derrota asegurada Gente Aún así La Volt me parece bien O sea Es divertida Es útil Saqué muy buenos Ganks Pero Pues cuando te toca un equipo así Tampoco es como que puedas hacer mucho Ya está Es lo que tocó Voy a ver Si Igual puedo sacar una O que otra kill extra Por aquí Si hay suerte Si no pues Ya será La siguiente partida Esta boli aquí Copa ayuda El otro se pone a dar back Eso Simplemente haciendo esa clase de jugadas Por ejemplo Te puedes recuperar De esta clase de juegos Pero cuando te equipo tan bien Ya tienes un pesimista Un troll Y un tipo que Parece que No sé No juega LOL Pues ya Es muy difícil De ellos Sí Obviamente Ojalá la bot hubiera Hubiera Servido de algo El juego No podemos pelearlo Es de ellos Cortesía de Jim Prácticamente En verdad Intentamos pelearlo A ver qué pasa No Ojalá Ojalá Para pa pa, para pa 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 pa. Dragón de ellos, tal vez. Tira R, Jim. Es de ellos, seguro. Es que no llego. ¿R? Tal vez si lo puedo robar. No voy. Pues salió muy tarde. No voy. Creo que sí podría hacer algo aquí. Es que Morde no sabe jugar Morde. ¿Se fijan lo estático que es? O sea, yo creo que es la primera vez que juega Morde en su vida. Ah, sabía que flashearías, amigo. Voy por allá. Me ayudará la Seraphine. No tengo R. Que Karen está cerca. Oh, está muerto ya, eh. Muertísimo. Es imposible que me salve de esta. Ah, nada, ni modo, gente. Se intentó. Se intentó. Se intentó. El otro ya simplemente le da igual a la partida. Este es el solo Q en LAN, prácticamente. Voy a ver si puedo sacar otra kill. Con 10 kills estaré contento. Con una partida tan mala, haber sacado 10 kills es un reto esto. Uf, no creo que vaya a poder sacar nada aquí. Está guardiado. ¿Varón? Podría robarlo. Está guardiado. No. No. Gracias por ver el video. Tal vez podamos hacer algo aquí. Creo que el Morde debería de ganar la Galion. Probablemente. No, hombre. Saqué una kill ahí, pero está demasiado difícil, gente. Pues ya está. Es lo que hay. Se podía ganar con una de carry, incluso. Porque el Morde ya a mí no me está haciendo a eso. Voy a ir por una danza. O sea, tengo que ir a la build a D. Ya perdimos. GG, boys. Qué feos los juegos, sinceramente. ¿Tres trolls en un mismo juego? Un poco triste. Pero bueno, así es esto. Hasta aquí el video de hoy, gente. No olvides dejar un like, suscribirte. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.